Cada vez más los físicos parecen estar de acuerdo en que nuestro universo debe tener al menos 11 dimensiones. ¿Las tenemos? ¿Cómo son? ¿Existen universos paralelos? ¿Tenemos ya la prueba definitiva de que el mundo no es como creíamos? Para hablar de todo ello, nos acompaña esta noche el físico y profesor Carlos González. Carlos González, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, Carlos. Gracias. Vaya por delante nuestra felicitación por tu último libro, 23 maestros de corazón. Sí, señor. Un exitazo. Sí, en internet. Es una forma nueva de publicar y de llegar directamente al lector. ¿Te sientes un maestro del corazón, Carlos? Intento serlo. Bueno, y le explicas a tus alumnos que además de las tres, de las cinco dimensiones que todos conocemos, la ciencia ha descubierto que hay no solamente esa, sino hasta 11 e incluso algunos manifiestan que 26 dimensiones. Bueno, a lo mejor hay que aclarar, cuando has hecho la introducción, has dicho las cosas que creíamos, ¿no? En realidad, la ciencia es algo en lo que creemos. Por lo tanto, no es que existan 11 o 26 dimensiones. Es que para explicar las cosas a nuestro nivel de conocimiento necesitamos esas 11 dimensiones. No es que existan solo esas. O sea, realmente estamos en un programa de misterio y la vida, el universo, es un misterio, por mucha ciencia que desarrollemos. Está bien. En cualquier caso, dentro de esa ciencia, es la misma ciencia la que nos dice si una cosa no se puede demostrar, si no se puede ver, no se puede tocar, no existe. Muchas veces. Bueno, me gusta esta pregunta. Gracias. Porque fíjate que la física se desarrolla a través de los físicos teóricos, ¿no? Que son los que han desarrollado esto. Entonces, realmente lo que hacemos cuando uno hace una teoría, y luego tiene que mostrarla a la práctica, es que tiene la necesidad de hacer una teoría porque en realidad hay cosas invisibles. Si no, no había necesidad de hacer teorías. Y esto no nos damos cuenta, ni lo suelen explicar en los colegios ni en la universidad. ¿Por qué se hace teorías? Porque hay un mundo invisible. Si no, no tendríamos necesidad de las teorías. Teorías porque hay una hipótesis. Alguien piensa que puede existir algo y se empieza a formular una teoría. Claro. En base a esa teoría se trabaja. Exactamente. Las conclusiones son cosas diferentes. Sí. Digamos que se aplica a lo que conocemos como el método científico. Tienes la teoría y luego la pones a prueba, ¿no? Pero una teoría siempre es una teoría, aunque funcione. El método empírico, el de observación, ¿funciona? ¿Es el más creíble o es el de los números el creíble? Bueno, son dos universos paralelos. El de las ciencias exactas, que serían las matemáticas, y las otras ciencias. Entonces, claro, en las ciencias exactas es la única ciencia en que se pueden demostrar las cosas. Muchas veces se aplica mal esta palabra. La física no puede demostrar nada, ni la biología. O sea, simplemente hace modelos mentales que funcionan. Te pongo un ejemplo. Cuando los españoles llegaron a América y venían subidos en sus caballos, los indígenas de allí pensaron que eran centauros, porque nunca habían visto un caballo. Pensaban que iban unidos, ¿no? Pues imaginemos que aquellas personas viendo actuar a aquel centauro sacan una serie de conclusiones y vaticinan cómo más o menos van a actuar, cómo se han comportado. Bien, sobre la base de que son centauros, ellos hacen una teoría. Y resulta que vaticinan cosas y funcionan. Hasta que de repente ven que alguien descabalga del caballo. Pero, sin embargo, las teorías han seguido funcionando hasta que se ha visto eso. Según eso, Carlos, tú como matemático, como físico, como investigador, uno puede pensar, bueno, por consiguiente, lo que hoy es previsible, lo que hoy la ciencia nos demuestra, que sí, a todas luces, lo que reniega a todas luces de que no lo es, porque no hay un método para aplicar a esa teoría, que no existe, esa misma ciencia, el día de mañana, podría estar revocadísima. O sea, podría decir todo lo contrario a lo que hoy decimos. O sea, el que hoy se rasga las vestiduras defendiendo una tesis doctoral científica, el día de mañana puede ser que le llamen la atención diciendo, te equivocaste. Efectivamente. Porque, ¿sabes lo que pasa? El método científico sobre el papel es de esa manera, como tú dices. O sea, en el sentido positivo. Es decir, las teorías funcionan hasta que se demuestra lo contrario y no tiene que haber ningún problema en dejar una antigua teoría. Pero en la práctica, cuando uno investiga, está dentro de una corporación, una universidad, un estamento, lo que sea. Y claro, esa corporación necesita mantenerse un lugar en la sociedad. Y ahí es donde empiezan los problemas. Si tú has desarrollado una teoría que te ha costado años, un prestigio, etc., ¿cómo la vas a dejar? Y entonces el auténtico, el verdadero método científico se deja de lado. Porque el método científico lo que introdujo fue esa idea. Es decir, no hay una verdad absoluta, sino el conocimiento se va ampliando y se desecha lo que no nos sirva. Carlos, creo que lo hemos hablado en la radio alguna vez, ¿no? En punto de radio, en luces a la oscuridad. ¿2 más 2 son 4 o son 5? Y ahora te explicaré por qué te hago esa reflexión. Bueno, en matemáticas serían 4. En la vida cotidiana, como influyen otros factores, podrían ser 5, 6 o menos 18. Desde el punto de vista holístico, como es la suma de todas las partes, 2 más 2 no serían 4, serían 5, porque sería cada una de las partes más el total de esas mismas partes. Si son 4, pues serían 2 más 2, 4, más el total que sería una quinta. Por eso le he preguntado yo a Carlos, 2 más 2 son 4 o son 5, que mucha gente lo dice y no sabe exactamente todo bien. Es el método holístico. En cualquier caso, antes hablabas de mundos paralelos, Carlos. Nos interesa mucho. Vivimos en un mundo rodeado de energías. Antes lo hemos hablado con el maestro Suami Manuel, que habla de energías, de algo que no se ve, pero que perturban la calidad de vida del individuo. Hablamos de energías, en ese caso, desde el punto de vista esotérico. Muy bien, si hablamos de energías desde el punto de vista científico, podríamos hablar de ondas, de microondas, de las ondas de la radio, de la televisión, que no vemos, pero que existen y que seguro nos están alterando. ¿Eso es otra dimensión? ¿Es un mundo paralelo al que nosotros vivimos? ¿O como cohabitan con el nuestro, están dentro de la misma dimensión? Bueno, podríamos decir que las ondas de radio y televisión a las que te refieres estarían dentro de las tres dimensiones y dentro de la física clásica, fuera de la cuántica, en principio. Pero realmente, cuando yo empezaba a explicar a mis alumnos, porque en la facultad tú aprendes las cosas con mucha velocidad y las vas aceptando. Y de forma cartesiana. Claro, o sea, hablamos de un mundo científico, pero que no actúa científicamente en la vida cotidiana. ¿Aceptas aquello porque lo ha dicho aquella autoridad? ¿Alguien lo ha demostrado? Ah, vale, ¿no? Entonces yo cuando explicaba las ondas electromagnéticas a mis alumnos, me di cuenta que cuando se decía que era la vibración de algo, nunca se explicaba qué era lo que vibraba, ¿no? Y entonces se decía que vibraba el campo eléctrico y el magnético. Pero el campo eléctrico y el magnético son ideas mentales, no es una cosa que puedas decir realmente que existe, es una idea mental que te facilita entender las cosas. Entonces yo, explicando a adolescentes esta materia, desde esa sencillez pude comprender en mayor profundidad las cosas que en la facultad. Porque la sencillez es donde está la comprensión. Entonces, esto es importante. Mesmer ya empezó hablando de ese magnetismo que tenían los seres humanos, ¿verdad? Como las plantas, los animales vivos, que no lo vemos, pero que está ahí. O sea, tenemos un campo energético, ¿no, Carlos? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, por supuesto. Todo ser vivo tiene un campo energético. Exactamente. Incluso las plantas. Sí, sí, sí. Campo energético que en un momento dado podría llegar a quejarse si se le acerca una llama, como lo hemos comentado con una planta. Una planta no lo oímos, pero desde un punto de vista infinitamente pequeño, aquella planta puede estar quejándose. Si la escucháramos en ultrasonidos, nos daríamos cuenta que aquella planta, si pudiéramos entender su lenguaje, estaría diciendo, quita la cerilla porque me voy a chicharrar. No lo escuchamos, pero existe. Sí, sí. ¿Tú eres partidario de que las plantas y los animales interaccionan con el ser humano de una forma más común de lo que nosotros, el resto de los mortales, nos creemos? Muy interesante tu pregunta. Gracias, ya son dos, ¿eh? Sí, porque sabes lo que distorsiona las cosas son los modelos culturales y las creencias. Y a veces hablamos de las mismas cosas y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, el no poder hablar con una planta viene de la idea occidental de que todo lo verbalizamos y todo lo hablamos a través de la mente. Entonces, hay una realidad por encima de la mente, que en el nuevo paradigma se llama conciencia, como hemos hablado a veces. A lo mejor para que se entienda mejor, pero yo no entendía exactamente lo mismo, sería el espíritu. ¿No? Por encima de la mente tienes el espíritu. ¿O el alma? Bueno, el alma sería algo individual. Muy bien. El espíritu es todas las almas, digamos, ¿no? Muy bien. Esa es un poco la idea. Entonces, lo que trasciende más allá de la mente, pues, el espíritu, en este lenguaje, en el nuevo paradigma, sería conciencia, ¿no? Entonces, esa conciencia, esa última realidad, hace que todos estemos comunicados. Entonces, claro, si yo le hablo a un árbol, el árbol no trabaja a través de la mente, por lo tanto, no verbaliza. Por lo tanto, es como si hablase una piedra, pues, es una tontería. Pero, sin embargo, vemos que hay chamanes en otras culturas que se comunican con la naturaleza. De hecho, les han cambiado de continente, es un experimento muy interesante, donde son otras plantas y ellos vuelven a curar con otras plantas porque hablan, entre comillas, con las plantas. Pero a través, no de la mente, sino de algo superior a la mente.